Ok, aquí estamos en el taller, aquí está el motor 3.6 Town & Country, estaba fugando aceite pero realmente bastante aceite Toda esa fuga que viene exactamente de esta parte de la medias, que precisamente es donde se encuentra nuestro enfriador y en estos vehículos es muy común que fuge por ahí Y si vemos ahí exactamente en la parte de la medias, donde está abajo del pleno, todo eso ahí lleno de aceite, es un charco gigante Pudiera estar tirando de otro lado, claro, ya checamos si no tira las tapas de puntería, todo lo que es el motor en todos lados está seco, excepto que tira por allá medias Vamos a comenzar quitando aquí la caja del filtro, lleva unos clips frío fáciles, son tres de ellos Vamos a jalar aquí la manguera con cuidado Nos podemos ayudar con una famosa pata de cabra que han visto en varios de mis videos Con cuidado de no romper la manguera De esta forma Aquí tenemos una abrazadera 8 milímetros Vamos a jalar con cuidado Puede pegarse un poco Un poco pegada Voy a girarla un poco Bueno, voy a tratar de desconectar esta parte Wow Y esto lo jalamos simplemente, es un cobertor Listo Acá vamos a quitar esta manguera, va conectada a este lado Igual con la pata de cabra, le hacemos presión hacia afuera Y sale Aquí también esta base lleva un clip aquí De hecho voy a usar mis otras pinzas que tengo aquí Tengo este tipo de pinzas Agarramos la cabeza así Jalamos Listo También por acá la parte de atrás tiene Entra presión Vamos a levantar un poco de atrás Para que libere Ahí liberó Desconectamos este sensor de temperatura También lleva una patita aquí que empujar Y jalar del conector Muy fácil Ahora sí, listos Llegamos hacia afuera con cuidado De esta forma De hecho esta la voy a dejar así No ocupan quitarla completamente Simplemente para que nos dé chance de sacar toda esta parte Va a salir completa Aquí tenemos una manguera también Esta manguera también igual con nuestra pata de cabra Con cuidado Fácilmente sale Llegamos a un lado Aquí tenemos un seguro en este conector Aquí este conector Por lo regular Empujamos así Sale la patita Pero Al parecer ya estaba quebrada Es un seguro Presionamos aquí Presionamos Jalamos Hacia atrás Tenemos un clip que está agarrado de aquí También lo quitamos Lo usamos a un lado Acá también da otro clip Este simplemente lo levantamos de esta forma Así También aquí tenemos otro igual Muy bien De este lado igual tenemos el conector De nuestro cuerpo de aceleración Hacia atrás Lo empujamos Presionamos aquí en esta parte de atrás También Usa mis pinzas especiales Igual No hay mucho espacio para Ok Presiono ahí Y al mismo tiempo Perfecto Y aquí ya tenemos los cables sueltos Ahora sí Tenemos una manguera más aquí también Que entra a presión Vamos a la famosa pata de cabra También hacia atrás Aquí tenemos una manguera más De hecho Tenemos una manguera más aquí Igualmente Poco a poco Un lado hacia el otro Para no romperla Sale poco a poco Ok Ya está Tenemos esta Estas son tres mangueras en total Una Dos Tres mangueras Uno Dos conectores Con sus clips Hacemos todo hacia un lado Y aquí tenemos una placa Ok De este lado tenemos Un clip aquí también Vamos a desconectarlo Igual Con la pata de cabra Con cuidado Sale ahí Como pueden ver Tenemos una Dos tuercas Ok Tengo mi llave De 10 milímetros Tenemos una Y Por lo regular No están tan apretados No llevan mucho aprieto Salen fácilmente Dos tuercas Aquí liberamos Esta parte de la placa Tenemos también Como pueden ver Este conector de plástico Este clip de plástico Que está aquí Este hay que sacarlo También con la pata de cabra Y ahí va a haber Va a haber también Un tornillo De hecho es una tuerca Es un birlo con tuerca Para ahora sí Poder liberar Lo que es la placa Ok Salió así Es este birlo de aquí Voy sacando este plástico Creo que son 13 milímetros Perfecto Le quedan 13 milímetros Voy a poner una extensión aquí Listo Ya salió Como pueden ver Aquí ya la placa Ya salió Se agarra con un clip Aquí pero la voy a dejar Así un lado nada más No importa Lo que queremos Es que nos dé chance Para sacar así Esta parte Completa Ya de aquí estamos listos Ahora sí Ya está agarrada Con puros Tornillos cabeza 8 milímetros Ok Aquí tenemos esta manguera También Vamos a quitarle Este clip con cuidado Que es plástico Se puede poner muy duro aquí También pueden desconectar Esta parte Pero se ve que está saliendo No hay problema Perfecto De hecho me gusta Quitar la bayoneta Un poco aquí Para poner esta manguera Atrás de la bayoneta Y así se sostiene la manguera Nos da un poco más de espacio Para trabajar Con cuidado Aquí tenemos Una Dos tuercas más 10 milímetros Son idénticas A la de la placa Que quitamos También no van muy apretadas Salen muy fácil Y una vez aflojando Salen con la mano Una Dos Vamos a agarrar nuestro dado 8 milímetros Para empezar a aflojar Una Unions Los Posso Usos Ustedes Dos Hoy Vamos a levantar primero de esta parte Levantamos así Y luego jalamos hacia allá Así Que libere lo que son estas dos placas aquí Y ya sale su pieza completa Miren como les decía Van unas placas ahí Hay que empujarlo hacia allá Para que libere y luego lo levantamos Al instalarlo es muy importante Primero meter estos tornillos a estas placas Y ya después asentarlo en la parte Asentarlo primero en estas placas Y luego ya ahora sí ponerlo de aquel lado Porque de otra forma si se les olvida Estos birlos van a pegar en las placas Y van a quebrar esto Ok lo hacemos a un lado Este es simplemente un cubre polvo No sé Protector Voy a quitarlo a un lado para que no estorbe No se les olvide ponerlo para atrás Y aquí debajo de esto es exactamente Donde está nuestro enfriador de aceite Como pueden ver ahí está el cartucho del aceite Que es precisamente donde va Todo su enfriador De hecho aquí tenemos nuestra pieza nueva Así se ve Y bien instalada de esta forma Tenemos una manguera ahí Que desconectar Y dos conectores Y va agarrado con Cinco tornillos Esta es una parte genuina Ahí está el número de pieza Para que tomen el dato Ok aquí vamos a empezar A desconectar la línea de gasolina Es muy importante descargar el sistema Antes de sacar esto Lleva dos clips de plástico Uno se saca así hacia arriba Con cuidado Asegúrense de ponerlo en la buena orientación Igual Y como pueden ver Ahí tiene otro seguro blanco Ese se Se empuja esta patita hacia abajo Lleva dos Una de este lado Y otra de este lado Yo de esta forma También pongo una franela Para evitar que Si sale Un poco de presión Ahí no nos caigan los ojos Estoy usando lentes de seguridad Es muy importante De hecho voy a Voy a hacer presión a la manguera Hacia adentro Así Al mismo tiempo Voy a Tratar de sacar el seguro Hacia abajo Me liberó Miren hacia abajo Igual en la misma orientación Voy a jalar la manguera En este momento Poco a poco Voy a ponerme la franela arriba Por si sale gasolina No Salió muy poquita Pero por si las dudas No me voy a esprayer en la cara Ahora voy a quitar estos clips También Para que no nos estorben Con cuidado Son de plástico Tengo dos aquí Tengo otros dos de este lado De esta forma De esta forma También Otro de este lado Aquí Y ya de ahí tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis conectores De cada inyector Que vamos a tener que desconectar Para que salga todo completo Por ejemplo aquí Por ejemplo aquí Este conector También lleva Un seguro Este hay que jalar Hacia arriba Con cuidado Así con lo que tengan Con cuidado así Vamos a jalar Ahí ya liberó Y ya de aquí Lleva una patita Que vamos a empujar Hacia adentro Y jalar el conector Empujamos de esta parte Hacia adentro Está un poco duro Voy a usar mis pinzas aquí Presiona de esta forma Y sale muy fácil Vamos a desconectar Los seis Ok perfecto Aquí ya estamos listos Para quitar Lo que es la parte de arriba Del riel Todo el riel Pero eso también está sujetado Con tornillos Cabeza ocho milímetros Listo Perfecto Vamos a jalar Con cuidado Vamos a jalar con cuidado Quítate así Llevo otro clip más acá Esta parte Otro clip hasta la parte de atrás Aquí Ok dos clips en total aquí Ya de ahí ya sale Completa la parte De hecho es buena idea Cambiar estos empaques Si no los tienen Comprárselos En este caso No venía con el kit Pero se ven todavía buenos Los voy a limpiar bien Los voy a lubricar Y vamos a volver a reinstalarlos Al igual que estos de aquí También si los tienes Les recomiendo que se los cambien Perfecto Perfecto amigos Aquí es hiper importante Si tiene todo esto tierra Que no se les vaya a ir Esas cavidades Porque pueden dañar el motor Aquí pueden usar una aspiradora Lo que ustedes quieran Pero Lo importante es que No se les vaya nada ahí Yo lo que voy a hacer Es limpiar con cuidado Aquí de este lado No tiene tanto Pero Con cuidado Lo más que se pueda Que no se les vaya Ni un pedazo de tierra Ni nada ahí No se les ocurra Soplar aire Ni nada de eso Usen su aspiradora No es mucha tierra Eso es nada más Un poco acumulado Aquí se los voy a tirar Aquí Además que no caigan los hoyos Es lo más importante Aquí lo más importante Nada más Que donde asiente el empaque Que esté bien limpio Es todo Aquí tenemos cinco tornillos Que lo sujetan Tenemos un conector aquí Y una manguera Una manguera de este lado Dos conectores Una manguera Y cinco tornillos Este conector al parecer Empujo hacia atrás Y empujo en esta patita Hacia abajo Sale el conector Hacia atrás Sale El de abajo Va a estar un poco más difícil Pero prefiero primero Desconectarlo Sacarlo de esta forma Y ya estando de esta forma Afuera Ya lo desconecto Porque es un poco difícil Para meter la mano Aquí no hay espacio Para desconectarse Con el desconector Al igual la manguera Voy a desconectarla Ya va a tirar mucho Anticongelante Y todo eso Entonces después Vamos a tener que secar Muy bien ahí el área Para de momento reinstalar Que quede todo bien seco Ok, aquí vamos a aflojar Los cinco tornillos Que lo sujetan Por eso estoy utilizando Un dado Thor Hembra E8 Como pueden ver Se ve de esta forma Ustedes pueden utilizar Cualquier otro tipo de dado Que sea hexagonal Que le quede ahí También funciona Y no les puedo decir Exactamente Que dado hexagonal Puede quedar ahí Pero puede funcionar también Si no la tienen En esta herramienta Pero les recomiendo Usar esta Para evitar dañar La cabeza de los tornillos Como pueden ver Ahí ya está saliendo Anticongelante A chorros Vamos a tener que limpiar Muy bien ahí Miren Así sale De hecho ya como les digo No he desconectado La manguera Ni el conector este de abajo Porque es más difícil ahí Lo que yo hago Es levantar todo El enfriador Y ya estando levantado La desconecto El igual antes de instalar La desconecto Y también lo asiento bien Pero miren Wow Que Con lo que tengan Que absorba Toda esa humedad Todo ese aceite Con el congelante Mezclado Conector Como pueden ver Ya levanté esto Aquí está esa pata Pero eso les digo Que es más fácil Cuando lo quitemos Desconectarlo al último Se presiona aquí Y jalas hacia abajo Es un poco difícil Enfocar la cámara ahí Listo Ok, perfecto Aquí ya pueden ver Ya quitamos este Aquí tenemos la abrazadera De tipo muelle De esta forma Muy fácil Como les expliqué Les recomiendo Pinchar la manguera Aquí atrás Para evitar que Salga más anticongelante Esto es una manguera De la anticongelante Está un poco pegada Voy a usar mi Famosa pata de cabra La voy a hacer Hacia atrás Poco a poco Hasta que libere Perfecto Y ahí ya Liberamos toda la pieza De esta forma Esta parte vieja De hecho Ya se podía ver Aquí las ligas Todo lo que son Las ligas Están bien quebradizas Y bien planas Ya no estaban sellando Ya no estaban haciendo Su trabajo Como les digo Esto es una falla Muy común En estos vehículos Y bueno Proseguimos Ok Tenemos nuestra pieza Aquí nueva Vamos a hacerlo igual Vamos a conectar Nuestra manguera igual Hasta donde tope Vamos a poner Nuestra brazadera De la misma forma Perfecto Y Checamos nuestros conectores Que no estén llenos De grasa O con lo que sea Límpienlos De chiles Grasa dieléctrica En este caso Están muy bien Están secos Vamos a empujar Esta hasta que haga clic Ahí hizo clic Perfecto Para igual este Clic Empujamos Su seguro Sólido Quitamos nuestras franelas Se quedó Lo más que pude Como pueden ver Especialmente Porque aquí tenemos Dos sensores Los dos sensores Que son sensores De NAC Y todo ese aceite Que quedó un poco Ahí se va a ir Evaporando Ya que se caliente El motor Vamos a echarle Un poco de grasa Dieléctrica A todas estas ligas Nada más Para asegurarnos Que Se asienten Perfectamente Asegúrense Que limpien Toda la superficie Onde van a ir Asentadas Estas ligas Muy importante Ok perfecto Ya estamos listos Para Guiar Una cosa Muy importante Aquí Voy a acercar La cámara Un poco A ver si se puede ver De hecho Voy a mostrarles Ahorita Esta parte Aquí lleva una liga Ok Esta liga Aquí lleva Guíenla primero A ese orificio Que está aquí Ahí donde tengo Mi idea Donde se ve el aceite Esta parte Va a ir Metida ahí Voy a guiar Esa primero Ya guiando Esa parte Empujo Ahí sentí que entró Ya guiando Esa parte Ya todo lo demás Se va a alinear Voy a empezar A apuntar Mis tornillos Con la mano Muy importante Suave Que no se force Muy importante Y en este momento Voy a llegar Los tornillos A tope Y después Les voy a pasar El torque En la pantalla Por si tienen Torquímetro Se los recomiendo Yo aquí Lo voy a apretar Manualmente No tengo torquímetro Pero igual Estos van a tope Medio cuarto De vuelta Así como los aprieto Y no ocupan Más que esto Perfecto Ya de aquí Hermanos Vamos a asegurarnos Nada más Que quede limpia Esa superficie Voy a darle Una limpiada Pueden usar Una lija 600 Para limpiarle Lo más importante Que no quede En suciedad Y nada más Para asegurarnos Que no vaya A tener Alguna fuga De vacío O cosas Por el estilo De hecho Ya vi Con un espejo Aquí Para ver Si no se le fue Alguna basura Grande Es muy importante Con un espejo Una luz Véanlo bien Antes de poner Todo Perfecto Voy a usar Este tipo De lija Para pulir Un poco Aquí Ok Aquí estamos Listas Para poner Ya nuestra Siguiente Parte Como les digo El cliente No tiene Mucho dinero Entonces Igual Vamos a Reusar Estas ligas Se ven Todavía Flexibles Aunque Si estuvieran Duras No hubiera Opción Se las Tendríamos Que cambiar Porque Si hubiera Tenido Problemas El cliente Pero en este Caso Vamos a Reusarlas Nada más Asegurarnos Que Estén bien En su lugar Le echamos Un poco De grasa Dieléctrica Y Vamos a Poner Todo Hacia Atrás De la Misma Forma De hecho Esta Va así Con Guiamos Los tornillos Con la mano Que Enrosquen Suavemente Siempre Capiten Algo Es en forma De cruz De centro A las orillas Aquí Simplemente Voy a Dar Un repaso Que No Hayan Quedado Flojos Aquí Es Extremadamente Importante Ya que Están Apretando En Aluminio Y No Quieren Sobre Apretar Estos Tornillos Yo Lo Que Hago Siempre Si No Cuentan Con Torquímetro Y Lo Lo Do A Tope Medio Cuarto De Vuelta Pero Lo Ideal Sería Si Tienen Torquímetro Es Mejor Sentir Simplemente Que Llegó A Su Límite Yo Porque Ya He 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 Cálculo Pero Le Recomiendo Usar Torquímetro Perfecto Entonces Aquí Ya Vamos A Conectar Todo Cada Uno De Nuestros Inyectores Empujen Hasta Que Haga Click Empujen Su Seguro Hacia Abajo Y Así Vamos A Conectar Todos Y Aquí Estamos Listos Para Conectar Nuestra Manguera De Gasolina Empujamos Hasta Que Llegue A Tope Vamos A Ponernos Nuestra Parte Blanca Acuérdense Lleva Dos Piezas Vamos A Ponernos La Misma Orientación De Esta Forma Giramos Y Está La Parte Azul Que También De Esta Forma De 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 Ok Estamos Listos Para Poner La Otra Parte Poner Nuestro Protector Aquí Ponemos Nuestro Protector De Esta Forma Con Cuidado Como les había comentado Anteriormente En Esta Parte Vamos A Meter Primero Los Virlos De Esta Parte Los Dos Virlos Que Lleva Aquí Vamos A Insertarlos Ahí En Las Placas Y Ahora Si Insertándolo Ahí Ahora Si Ya Podemos Asentarlo De Esta Forma Acá Nada Más Asegurarnos Que No Quede Nada Mordiendo Ninguna Manguera Que Se Meta Por Ahí Abajo Al Parecer No Vamos A Empezar Apuntando Igualmente Nuestros Tornillos Con La Mano Ok Perfecto Llegarlos A tope Nada Más Y Voy a Darle Su Apriete Con La Mano A Tope Un Poquito Más Me De Cuarto De Vuelta Ahí Sentí A Tope A Tope 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 Más Tope Tope Más Aquí estos tornillos lo estamos apretando en plástico así que súper cuidado con esto A tope Todo Tope Está bien apretado Vamos a empezar poniendo estos dos tornillos aquí más fácil También no va muy apretados a tope y un poco nada más Esta llave 10 milímetros Sentí que topó un poquito todo Un poquito Ahí está Después vamos a pasar nuestra manguera de esta forma Igual Vamos a ponerle clip aquí Empujamos Y en buena vamos a poner nuestra bayoneta que no se nos olvide Perfecto Ya de aquí antes de conectar nuestras mangueras Para que nos dé espacio vamos a poner primero nuestra placa De la misma forma Vamos a apuntar aquí los dos villos de arriba Para nuestras dos tuercas que van aquí Dos tuercas Antes de apretarlas voy a apuntar en lo que es el birlo Que habíamos quitado de este lado En la parte de abajo Un dado 13 milímetros Ok Este también no va muy apretado A tope Un poquito más Y ya está listo Vamos a poner nuestra El cable Ahí en ese mismo birlo Se va a ir a agarrar El mazo de cables Ahí empujamos Y se agarra Y aquí en la placa ponemos También este Este cable Que se agarra con otro Y por último apretamos Nuestros dos tornillos de la placa Que no se nos olvide También no van muy apretados Disculpen Se me fue un poco la luz ahí Perfecto Ok Aquí estamos listos ya Para ponernos todas nuestras mangueras Recuerden que llevamos Tres mangueras aquí Aquí llevamos una Aquí de este lado Tenemos esta pequeña Aquí arriba Tenemos esta Que viene de nuestro booster De los frenos En la parte de aquí atrás También que entra hasta su posición Empujen bien Y por último Tenemos los cables Tenemos este conector Tenemos su clip aquí De un lado También Tenemos este clip aquí Que nada más Empujamos de esta forma Como se lo mostré en el principio Este conector De nuestro cuerpo de aceleración También Hace clic Empujamos su seguro Bien Y también tenemos otro clip De hecho Antes de poner esta manguera Esta va por arriba Luego le ponen la manguera Así Y luego ya ponen el clip Ok Perfecto Ok Después Que nos queda meter esta aquí De esta parte Esta lleva una patita Por acá Por la parte de atrás Voy a meter aquí la mano Para sentirla Donde va a embonar De hecho De hecho si les enfoco ahí Pueden ver Ahora con esta pieza Tiene estas dos Estas dos patitas de plástico Esta Y esa de ahí Si se dan cuenta Lleva esa de ahí Y esa otra Hay que embonarlos ahí Lleva esas dos patitas Hay que embonarlo De hecho les aconsejo Que embonen primero aquí Y ya Luego ya Embonan esas dos patas De allá atrás Ya les eché un poco de grasa Que va a ser más fácil Para instalarlo Vamos a hacer esto A ver cómo nos va Ok 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 Ya sentí que entró Aquí nuestra misma parte De la aceleración Nada más falta sentir Acá las otras Las otras partes Que embonen Acá En la parte de atrás Estará un poco incómodo Y yo voy a meter La mano por acá atrás Para sentir Ok Ok Perfecto Ahí sentí que embonaron Ya sentí Sentí que embonaron Las dos patitas atrás Y que aquí también Está bien Embonado Y ahora sí Nada más falta Poner el clip de plástico Aquí para que esto No se mueva Y por supuesto Conectar nuestro Sensor de temperatura Aquí Que haga clic Perfecto Ok Perfecto Aquí está Empujamos Hasta el fondo Y ya de ahí Sirve para sostener Esta parte Que no se nos mueva De posición Ya de ahí amigos Que no se nos olvide Poner esta manguera Aquí Que no se nos olvide Esta parte Va a presión Ya de ahí Estamos listos Para poner Nuestra 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 caja Del filtro de aire Voy a poner Voy a poner Más o menos Aquí para saber Cómo va Ok Va de esta forma Si la pongo así Queda mejor así Nada más para que Se guíen mejor Vamos a ponerla Voy a guiar Esta manguera Aquí primero Aquí tiene un tipo De guía Que se enbuena Aquí También para que No te equivoques Ok Ahí está la guía Perfecto Ya de aquí Tiene Estas Estas dos patas Tres De hecho Tres patas Que van a entrar En esta parte Vamos a poner Estas primero Ahí Ok Sentí que entró Luego voy a poner Mi manguera También llevo Una guía Perfecto Vamos a poner Nuestros tres clips Vamos a apretar Nuestras abrazaderas Con un dado 8 milímetros Y poner Esta manguera De admisión Y bueno Mis amigos Si no se han suscrito A mi canal Les sugiero Lo hagan Y activen La campana Para más Notificaciones No se han suscrito No se han suscrito No se han suscrito No se han suscrito